El secretario de la Interior y Participación Ciudadana, Joni Bessayle Fayad, desmintió algunas versiones que aseguraban la toma del municipio de Tierra Alta por parte de los grupos subversivos. El funcionario explicó que esto es falso, aunque no desconoce que sí existe presencia de estos grupos en la localidad. Hay parte de tranquilidad, que no se alarmen, eso fue una falsa alarma y queremos dar parte de tranquilidad por la noticia que salió de que toma de la FARC o presencia nuevamente de la FARC en todo el departamento o en la zona del Paramillo, falso. Todos sabemos que ahí hay reductos de la FARC por los límites con el vecino departamento de Antioquia, todos lo sabemos. Pero que estén haciendo presencia o presión o buscando la toma de algunos corregimientos, hasta ahora no hay nada cierto. El secretario además reiteró que según informaciones del comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Nudo del Paramillo, el atentado ocurrido hace algunos días en este municipio no iba dirigido a la población civil como se conoció en un principio. Acabo de comunicarme con el general Leonardo Pinto, el cual me dice que eso son falsas alarmas porque la FARC no tiene, no tiene cómo llegar ahí, todo lo tienen controlado. Uno, hubo un atentado, sí, que no era sobre la población civil el pasado sábado, el pasado domingo, eso era dirigido a un comandante de una móvil perteneciente a la Fuerza de Tarea Conjunta. Y que dicen que unos integrantes de la FARC vinieron a amenazar al pueblo, a Palmira, sí, eso también es falso. Sí son unos, unas personas integrantes de bandas criminales que dicen ellos que los tienen plenamente identificados, los tienen ubicados y falta única y exclusivamente judicializarlo. Finalmente y luego de todo lo expresado, el parte es de tranquilidad para esta zona del departamento de Córdoba.